El nuevo hospital regional Rancagua es el proyecto más importante de la presidenta Michelle Bachelet para la región de O'Higgins. Para que este tremendo proyecto funcione, debemos considerar una inversión en tecnología que permita apoyar al equipo humano del hospital. Mucho se ha escuchado en el último tiempo sobre este sistema informático llamado GIS, y seguramente usted quiere saber de qué se trata. El GIS es un sistema informático que considera 1.300 puestos de trabajo, red de internet inalámbrica, instalación, pruebas, capacitaciones y puesta en marcha, además de la implementación de un sitio web. Considera también programas, equipamiento. Incluye además estaciones, lectoras de códigos e impresoras digitales. En el nuevo modelo de gestión del hospital regional, el paciente es el eje principal. Por tanto, todos los datos siguen a este paciente, desde que ingresa hasta que se va de alta. Así, la plataforma permite disponer de toda la información, en todo momento y en todo lugar. Con esto, se eliminarán las fichas en papel. Se podrá acceder en forma instantánea a exámenes, también a un registro histórico de atenciones y a los antecedentes clínicos de toda la familia. Esto quiere decir que un paciente que se atiende en cualquier lugar de la región, por ejemplo, en el Hospital de San Fernando, Chimbarongo, Pichilemo u otro recinto de salud pública, podrá acceder a la revisión de sus exámenes por parte de un especialista que esté en Rancagua, mediante una comunicación en línea. Así, el mismo paciente podrá retirar sus medicamentos en ventanilla de farmacia, solo presentando su RUT, reduciendo largas filas y tiempos de espera. Junto a esto, serán muchos más los avances y beneficios que usted tendrá con este sistema. La inversión es grande, es verdad, pero cada peso invertido traerá beneficios directos a cada una de las personas de la región que se atiendan a este hospital. Por ejemplo, el sistema de gestión hospitalaria tendrá un costo de 3.958 millones de pesos. La infraestructura para la instalación del datacenter, unos 950 millones. En equipamiento se invertirán 452 millones de pesos. Todo esto nos da un total de 5.359 millones de pesos. Toda esta inversión será realizada en un periodo de 4 años, pero lo más importante es que usted, sus hijos, nuestros adultos mayores, en suma, las familias de toda la región, serán los directos beneficiarios de este gran proyecto que muy pronto estará en funcionamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!